HISTORIAS DE JUGUETES Cuando lo vea a mi escala, ya sabes que lo va a requisar. No soporta ningún neonato. Ocurrencia. Dícese de un suceso casual, pensamiento o dicho agudo o ingenioso. Ocurrente. Que ocurre del verbo ocurrir. Decidor. Que tiene ocurrencias originales. Ocurrir. Prevenir, anticiparse, acaer, a acontecer, suceder algo, venir a la mente, de pronto... Muchísimas gracias, Chamoy. ¡Linda explicación! Pero ahora tenemos prisa. Tenemos que decidir qué hacemos con el casimerito. Si lo ve a mi escala, ya sabes lo que puede sucederle al pobre. Mole, tienes razón, Chamoy. Tú eres la más inteligente de todas. ¿Qué hacemos? ¿No se te ocurre nada? ¡Oh, qué rollo! Ya se ha hecho la hora de dar clase a estas niñas. Vayan pasando, por favor. Buenos días, mi escala. Acomódense rápidamente, por favor. Mi escala, si me permite. Yo quería hablar con usted del teorema de Pitágoras. Ayer estuve profundizando en él en mi casa y descubrí que... Oh, no. Chamoy otra vez. Qué niña más pesada. Siempre queriéndolo saber todo. Chamoy, ya hablaremos sobre el teorema de Pitágoras en otro momento. Ahora tengo unas cosas importantes que decirles. Verinae, Verinae. Corre. Podemos meter aquí a Chibatita. Detrás del pelo de Chamoy no creo que la vea mi escala. Ya voy, ya voy. De verdad, que una señorita no está hecha para llevar tanto pesé. ¿Cómo pesan tanto estos casimeritos? Ahí detrás no la verá, Verinae. Ya podemos estar tranquilas. Vamos a sentarnos. Ya les he contado varias veces las normas de este colegio, pero parece que las olvidan continuamente. La primera de ellas y la más importante, si veo aparecer un neonato, ya saben que lo requiso y lo castigo, ¿de acuerdo? No soporto a esos pequeños pimpollos. No entiendo cómo les pueden gustar tanto. Siempre llorando, siempre haciéndoles biberones, siempre cambiándoles el pañal. No dan más que trabajo. Bueno, segunda de las normas. No me gusta que se manden papelitos en forma de avión o de lo que sea. Por supuesto, está prohibido poner chinchetas en mi asiento. Y no pueden tener absolutamente nada desordenado. ¡Uf! Siempre igual. ¡Qué exagerada! Ya volvió a hablar con sus normas de siempre la señora delicada. Muy bien, niñas. Saquen sus cuadernos. Hoy aprenderemos una de las cosas más importantes para aquí su señora profesora, es decir, yo, mi escala, que son los sándwiches de higo. ¿Ya tienen sus libretas sacadas? Muy bien, pues vayan apuntando. En primer lugar, no se admitirá ningún almuerzo que no sea mi sándwich favorito. Así que apunten. Para hacerlo necesitan, primero, una rebanada de pan. Segundo, pedacitos de higo. Y tercero, huevo revuelto. Todo junto está... ¡Mmm! ¡Exquisito! Hasta el mismísimo esqueleto puso cara de asco. Muy bien, pues ahora deme en todas sus mochilas, que voy a requisar todos sus almuerzos, esos que les pusieron sus papás. Y haremos entre todos en clase unos nutritivos y exquisitos sándwiches de higo. Pero que asque es más grande. Yo no pienso comerme ese sándwich de higo con huevo. ¡Bah! Bueno, desgraciadamente ha llegado la hora de que ustedes se diviertan. Así que, antes de salir al recreo, dejen aquí sus mochilas. Ya saben que no pueden comer otra cosa que no sean mis nutritivos sándwiches de higo con huevo. Gracias. Muy bien, ya pueden salir. Muy bien, Mole. Vamos a hacer así como una barrera, para que Marinais pueda sacar a Chibatita y Miscala no lo vea. ¡Socorre! 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 ¡Mi Casimerito no está! ¡Ha desaparecido! ¡Alguien lo ha secuestrado! Hay que ver... ¡Qué imagen más poco alentadora! ¡Esta Miscala está obsesionada con los Casimeritos! ¡Los quiere a todos! ¡Los quiere a todos! ¡Muerto! ¡Los hemos buscado en todos los sitios! Voy a ver si está aquí en la taquilla. A ver... ¡Está vacía! ¡Aquí tampoco está Chibatita! ¡Vamos a seguir! ¡Veamos! A ver si... Si está aquí, debajo de la mesa de Miscala. A ver... ¡No! ¡Tampoco está! ¡Pobre Chibatita! ¿Qué habrá sucedido? Hay que ver qué situación más desesperante. Chibatita no aparece. Miscala se quedó con nuestros almuerzos. Así es. ¡Me suena la tripa! En honor a la verdad, mole, no se llaman tripas. Se llaman intestinos. Que son un conducto membranoso que se extiende desde el estómago hasta el ano. Consta de dos partes del distinto diámetro llamadas intestino delgado e intestino grueso. La parte de este inmediata de otro se llama intestino ciego. ¿Cuánto habla Chamoy? No sé cómo podéis estar pensando en comida, ni en tripas, ni en intestinos. Mi pobre Chibatita, ¿qué habrá sido de ella? Oh, seguro que la han secuestrado y está con un esparadrapo en la boca y está maniatada y está en una esquina castigada. ¿Os imagináis en el rincón del asno escolar? Seguro que la tiene Miscala. ¡Oh, qué horror! Chibatita, Chibatita. Chibatita, Chibatita. ¡Qué mala madre ha sido, Chibatita! ¡Qué mala ma... ¡Chimichanga! ¿Tú tienes a Chibatita? ¡Ay, Chibatita! ¡Ay, mi casimirito! ¡Ay, gracias, Chimichanga! ¿Cómo la has encontrado? La encontré en el patio. ¿Estaba ella solita? ¿La pobrecita? Pero bueno, se estaba riendo. Sí, estaba jugando con unas hormiguitas. Y dije, Chibatita es el casimirito de Belenais. Así que lo agarré rápidamente y lo llevé muy lejos de la escuela para que Miscala no la viera. ¡Ay, Chimichanga! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, qué bien! ¡Gracias! Espero que te haya gustado mucho, muchísimo este vídeo. Y tengo una preguntita para ti. ¿Qué es lo que más le gusta hacer a Belenais? ¿Le gusta hacer punto de cruz? ¿Le gusta leer? ¿O le gusta hacerse selfies con su teléfono? Si sabes la respuesta, escríbela en los comentarios del vídeo. Los leemos todos toditos. ¡Abracitos con estrellas!